Una de las desapariciones de los últimos años que dio mucho de qué hablar fue la de Kayeline Lauder. No solo porque hasta el día de hoy no se supo en realidad lo que sucedió con esta mujer de 31 años que desapareció el 27 de septiembre de 2014, sino por las circunstancias y cómo éstas se dieron. Kayeline, un día antes de desaparecer, había realizado llamadas al 911, las cuales denotaban su inestabilidad mental. En la primera, realizada el 26 de septiembre de 2014, ella reportó una pelea entre los miembros de una fiesta y que entre la concurrencia de la celebración se encontraba la presencia de armas. Cuando llegaron las autoridades no encontraron signos de algo fuera de lo común, se trataba de una simple boda. Más tarde, ese mismo día, Kayeline volvió llamar al número de emergencias, pero su llamada no fue respondida al momento por lo que le devolvieron la llamada. Cuando ésta respondió, según el agente, ésta se mostraba confundida, desorientada. Esto se pudo notar más fácilmente cuando se le preguntó su dirección y ésta no supo responder, como si le costase recordar su propio domicilio. Al día siguiente, la mañana del 27 de septiembre, Kayeline nuevamente volvió a marcar al 911, esta vez completamente asustada, afirmando que alguien se había metido en su casa. Lo más extraño de esta llamada es que se podía escuchar la voz de su compañera Carol, la cual continuamente le decía que no había nadie en la casa, que se calmase. Cuando los oficiales hicieron acto de presencia en su domicilio, nuevamente no encontraron pistas de lo que decía la mujer. Más tarde habló por teléfono con su madre, apenada por la situación, pero afirmando que estaba segura de lo que había escuchado. A las 5 de la tarde ese mismo día, Kayeline salió a pasear con su querido perro, a pesar de lo inestable del clima, pues estaba lloviendo bastante, con un conjunto de ropa poco común para el tiempo, pues salió con un short y un top blanco. Se pudieron captar los últimos momentos de Kayeline gracias a una cámara de seguridad cerca de su condominio. En las imágenes que puedes ver ahora, se puede notar que ella actúa de forma extraña. Durante la grabación, ésta se pierde de la vista de la cámara por unos momentos y después sale corriendo, mirando hacia atrás como si la estuviesen siguiendo dejando atrás a su perro. La familia reportó la desaparición de la mujer, mencionando el hecho de lo extraño que fue que hubiese dejado atrás a su mascota, siendo que ésta la amaba. Pasaron nueve semanas de búsqueda, hasta que unos inspectores, mientras revisaban las tuberías del río Jordán, a 8 kilómetros del hogar de Kayeline, encontraron un cuerpo. Al principio fue complicado determinar siquiera el género del cuerpo, por lo que después de varios análisis, se logró determinar que efectivamente era el cuerpo de Kayeline Lauder, quien llevaba aproximadamente dos meses debajo del agua, dificultando a los forenses determinar la causa de muerte de la mujer. Un examen toxicológico determinó que no había ningún tipo de sustancia dentro del cuerpo de la mujer, por lo que no se supo cuál fue la causa de muerte, aunque muchos afirman que ésta simplemente tropezó y cayó al río y posteriormente se ahogó. Aunque esta teoría pierde peso, pues el río no es tan profundo, por lo que muy difícilmente el cuerpo de una mujer pudo haber pasado desapercibido durante tanto tiempo. La familia asegura que la muerte de Kayeline no fue un accidente, valiéndose de las llamadas realizadas al 911 y principalmente del video captado por la cámara de seguridad. Además, la mujer no tenía ningún tipo de padecimiento mental según sus familiares y amigos, por lo que a día de hoy, la muerte y desaparición de Kayeline Lauder sigue siendo un misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!